Un total de 600 comercios han sido verificados en la zona centro, de los cuales dos bares y dos fiestas COVID han sido clausuradas debido a que incumplieron con las medidas sanitarias para evitar contagios por la presencia del coronavirus o COVID-19, informó Javier Francisco Toledo Alvarado, coordinador de COFEPRIS Zona Centro. Fíjate que hemos estado en la zona centro muy activos, verificando establecimientos que dentro del semáforo están marcados como esenciales, sabemos que estamos como en el semáforo naranja, la mayoría de los comerciantes que están trabajando están cumpliendo con las recomendaciones de cómo deben estar los establecimientos, mayormente son los establecimientos de venta de alimentos que estamos verificando, pero sin embargo en el curso de las verificaciones y de las recomendaciones encontramos giros que no entran dentro de nuestra revisión, pero al estar dentro de esta contingencia pues tenemos que esperar que cumplan con las normas, han estado cumpliendo prácticamente Tulum, Playa del Carmen y Consumel han estado cumpliendo, también esto se debe al apoyo que tenemos con los municipios porque también salen las dependencias municipales y estatales a dar estas recomendaciones. En entrevista, el titular de la zona centro informó que los operativos de vigilancia se han llevado a cabo gracias a la colaboración de las dependencias estatales y municipales de seguridad, lo que ha facilitado las acciones, pero sobre todo agradeció a los comercios por cumplir en su mayoría con los protocolos sanitarios. Hemos estado verificando que estén dentro del semáforo, hemos estado suspendiendo, el fin de semana suspendimos lugares que no están en el semáforo, marcados como esencial, que son los bares que están ubicados en la quinta avenida, estos al detectarlos se tienen que suspender, y también detectamos lugares que se utilizan como fiestas o lugares de fiestas, el nombre que le pongan fiestas COVID o el nombre que le llegan a poner a esas fiestas, donde van a poder acercar las clandestinas y que no cumplen con los lineamientos ni en el semáforo, ni en el tema de la distancia, ni en la dispersión social. Son suspendidas en automático y siguen un procedimiento administrativo. ¿Aproximadamente cuántas de estas fiestas COVID han sido suspendidas? Hasta el momento nosotros hemos encontrado dos y hemos suspendido también dos bares en esta parte de la ciudad. Finalmente invitó a los ciudadanos a utilizar el cubrebocas como lo piden las autoridades de los tres órdenes de gobierno con la intención de evitar contagios y que, con ayuda de todos, es posible salir adelante. Con imágenes de Pepe Mata, desde Playa del Carmen, para Notivisión, Oscar Fernández.